¡Suscríbete al canal! Eh, vas a darle, tío, hay que matar el muro de carne, ese asqueroso ¿Te gustaría una ayuda? Eh, sí, mi salud máxima en 15 Inmune al daño mientras recargo La golpeada número 30 Se convierte en bomba Voy a llevar el filtro de polvo Esto está genial, tío, sobre todo cuando no consigues bombas Me gusta eso Estaba pensando en cogerla de inmune cuando estoy recargando Pero creo que esto es mucho más útil, ¿no? Cada 30 es una bomba, es genial Vale, al menos tocamos una Murciégalo Sí, he dicho murciégalo, ¿qué pasa? Me hace gracia decir murciégalo Te prometo que algunos escenarios son una cosa... Joder, pero es que no consigo tocar la bomba, tío Es lo que más me estresa de este juego La aleatoriedad cuando cae la pelota, ¿sabes? Pero bueno, es parte de la gracia también del juego Por cierto, más que pinball Es un pachinko, ¿no? No me hagan matar, tío No consigo tocar una sola bomba Es acojonante, tío Vale, gracias Vale, tres más y bomba Vale Claro, pero se convierte en bomba No es que te dé una bomba ya para lanzar Sino que se convierte en bomba Caramba, Norbe El ataque normal atraviesa un enemigo Mmm, eso es muy bien El grupo crítico atraviesa a todos los enemigos Y el Orbe atraviesa la primera clavija Uf, el Memorbe es Dios, ¿eh? Son todos muy buenos Voy a llevarme el Memorbe El Memorbe me gustó bastante La última vez que nos lo llevamos Eh... ¿Mapa? Vale, lo he lanzado sin querer Quería ver el mapa Si no habéis alguno, un infierno Pero asesina a tu alrededor En un círculo Hay dos bolas de fuego rebotando Y dando vueltas una alrededor de la otra En el centro del anillo Agarrar las bolas de fuego Dos orbes de fuego Venga Coge las bolas de fuego Y están tan calientes como esperabas Durante una fracción de segundo Entonces se enfrian A medida que su energía fluye a través de ti Lo que te permite guardarlas De forma segura En tu bolso Las manos están algo dañadas Pero el círculo de fuego se ha apagado Lo que te permite salir libremente de ahí Vale, genial, tío Eh... Voy a ir al evento, ¿eh? O voy a intentarlo Vale Dos orbes de fuego Encuentras a otro peckling Inspeccionando minuciosamente la zona Hola, soy Hagelin ¿Nos conocemos? Bueno, esto estoy grabando ¿Tengo audio? Sí Estoy tratando de encontrar buenas zonas Para abrir una tienda Mientras tanto Puedo ofrecerte una muestra gratis ¿Qué puedo hacer por ti? Vamos a mejorarlo, ¿no? Más ligero que otros orbes Detona de un solo golpe Qué bueno Inflige dos a ti mismo Cuando dispares este orbe Bueno Vale, podemos hacer así Derecha, izquierda Derecha, derecha Izquierda Izquierda Élite Cofre Vale ¿Dónde vamos ahora? Derecha, ¿no? Venga Full eventos, tío Que los eventos Mejoran orbes Te dan orbes Reliquias Uh... Un altar misterioso Te sientes atraído hacia él Y a medida que te acercas Te das cuenta que tienes dos posibles ofrendas Un orbe en cada mano Eh... Voy a dar la piedra Si me la quito, ¿no? Infierno orbe Ahora está a nivel dos Nice Vale, ahora era Izquierda, ¿verdad? Izquierda Sí Full eventos, tío Yo creo que es derecha Derecha El espejo Te enfrentas a un extraño espejo Con sombras parpadeando en el reflejo Sientes que te atraen cada vez más cerca Hasta que tu nariz casi toca el vidrio Las sombras están hablando un idioma Que nunca has escuchado antes Pero entiendes lo que te están diciendo Ofreciendo, perdón Duplica todos mis orbes Eso es worth it, ¿no? Claro, me tengo que quitar las piedras Pero todo lo demás es bastante worth No te creo, tío Bueno, pues derecha, derecha Bueno, izquierda, derecha A ver Puedo hacer izquierda, derecha, izquierda Vale Ah, pues está bien Coño, ¿cómo puedo darle la bomba? No puedo darle la bomba, ¿no? No ¡Olé! Vale Todos los orbes que tengo Igual es demasiado, ¿no? El orbe de fuego está bastante guapo, ¿eh? Ahí está Ya está Ya está Ya me lo pasé Tengo que utilizar más el descarte Que en la bomba anterior No lo utilicé nunca Toma Mejorar o curarme Mejorar, papá Vamos a mejorar Los críticos dan 10 en lugar de 7 Vale Vale, si mejoramos el memorbe Ya puedo utilizarlo más de una vez Maravilloso Eh... Por acá Está guapo el pachinco este Vale, izquierda, derecha, izquierda Llegas a un claro que es extrañamente viscoso Avanzas con cautela Pero aún así te resbalas Trates... Tres de tus orbes caen dentro del líquido Y solo tienes dos manos ¿Cuál dejarás que se hunda? La piedra Dejamos la piedra Toma por culo Y aquí da igual, ¿no? Vale Cofrecito Esto es una reliquia, tío Ahora izquierda Y luego vamos al élite, ¿vale? Grande Reynard, coño Cura uno por cada golpeado Mientras navegas exitosamente Después de una pelea ¿Le va a saltar? Creí que era continuar, tío Creí que era continuar Eso pasa por no leer Va, no pasa nada, coño Tampoco era gran cosa Olé Aquí no va a tocar ni una bomba Ocho bombas y no tocas ni una, tío Es increíble ¡Bof! ¡Bof! Se mueren todos, ¿eh? ¡Dios! Mejorar, ¿no? El otro memor Me lo subimos al tres Quiero luchar contra el élite Bien Bien Los élites te dan reliquias Y esta vez no me lo voy a saltar Lo prometo Son los 50 ¿En serio, tío? Tío, que está la bomba ahí ¿Por qué la esquivas? ¿Por qué la esquivas? Vale Joder Joder No mueras, ¿eh? Por favor 21 21 Bien, ya está Muerto Joder Voy a curarme, tío Campana pesada Cada dos recargas Obtengo uno de fuerza Fuerza X le da todo ¡Uh! Coño No vi que era lo otro Pero bueno, esto me ha gustado Me he dejado llevar por lo de la fuerza Lo hace claro Si es cada X recarga Igual es una troleada, ¿no? ¡Ah, mira! Este Es lo que Es lo que me habían dado Los orbes obtienen uno de resistencia De persistencia Los orbes con persistencia de X Se pueden usar X veces Antes de que el siguiente orbe sea seleccionado Descartar el orbe Cancela los niveles de persistencia restantes O sea, que puede utilizar una piedra dos veces Por ejemplo Llega un claro en el bosque Donde el sol brilla intensamente Venga ¡Eh! Este boss es nuevo Esta morsa Haz un topo ¿Y qué es lo que hace? Hay un árbol en medio ¿Debería romper el árbol primero? Me gustaría romper el árbol primero A ver qué pasa, ¿eh? ¡Coño! ¿Tengo que pegarle? Como esquiva al crítico Este boss es muy raro, tío ¿Cómo esquiva? Es que es increíble lo de este juego, tío Mira Lo voy a esquivar Es que este juego me tiltea, tío Por eso no lo juego Me tiltea demasiado Mira ¡No! ¡Qué vergüenza! Me va a matar, ¿eh? Bien Pero este boss es una fumada Bastante fumada este boss, ¿eh? Déjame decirte Vale Puedo quitar esto Ahora Golpea la otra Bitch Nah, se alca, ¿eh? Que quiero romper el árbol A ver si pasa algo, tío Igual pasa algo, ¿sabes? No logro Tópate conmigo Derrota a Avogadro El jefe topo Quería romper el árbol primero Pero no he podido, tío Mejora cada que golpea Más uno de daño El orbelisco molaba, ¿no? Ya no es el mejor, ¿ve? Este Las bombas hacen doble daño A los enemigos Y se convierten en 150 daño Más Cuatro daño a ti mismo Las bombas hacen el doble Y me hacen cuatro a mí Yo creo que vale la pena, ¿eh? Cada golpe de tres Probee fuerza explosiva Hasta que el tablero es reseteado Cada golpe de tres Normales Probee fuerza explosiva Ah Que empieza a saltar Mi esto, ¿no? Todos los ataques Obtiene más dos, más dos Pero ya no podrás descartar orbes Es muy bueno todo, ¿no? Así que esto es muy bueno Porque creo que Si es lo de fuerza explosiva Empieza la bola a saltar Por todas partes, ¿no? Hostia, es muy bueno todo, tío Más dos, más dos O sea, hostia Es que esto es muy bueno, tío Más dos de golpe normal Y más dos de golpe crítico Por cada golpe Que golpees Quiero probar lo de esto explosivo A ver, lo de Si es como creo yo, ¿vale? Si me equivoco Pues no importa Hemos aprendido algo Coño, el puto muro, tío Vale Hay que probar, ¿vale? Un segundito Importante Vale A ver Fuerza, vale, sí Es lo que yo pensaba, ¿no? Aunque también puede ser malo Porque se puede ir la bola así En picado para abajo Pero fijaos, ¿eh? Todo lo que golpeas Ah, la fuerza es para siempre No me dispare Pelotudo Ah, pero ya no hay fuerza explosiva ¿O qué? Ah, como te voy a golpear tres Qué malo soy, coño He tocado un montón de bombas Pero creo que no he activado ninguna ¿Verdad? Se niega a caer Se niega a caer Se niega a caer ¡Ah! Bien Eh, pues está muy bien El meteorito ese El meteorito está guapo, cabrón Bien Me he quitado un montón de vida Eh, izquierda, ¿no? Bueno, derecha hay bastante Hostia, hay un montón de elite Bueno, por la izquierda Ahí hay uno ya ¿Te imaginas que la cago? Vale Consigues un vistazo Un peguin etéreo Parece ser algún tipo de eco De su anterior Vale Mejorar un orbe Mejorar eso también Apenas percibes una figura alargada Que se echa en las sombras Hoy es una voz sorprendentemente Seductora en tu cabeza ¿Ansías poder, pequeño Peglin? ¿Te gustaría hacer un trato? Reliquia especial Pero me quita cincu... No puedo, tío Me quedaría solo en cincuenta de vida No puedo, tío Reliquia especial Seguramente es una reliquia de voz ¿No? Hemos venido a jugar Lingote infernal Robas uno de vida del enemigo seleccionado Por cada cinco golpeado Sientes una risa suave Mientras un brazo emerge de las sombras Para darte una gema sin pulir Las estrellas bailan el borde de tu vista En lo que sientes un mareo repentino Pero sientes un increíble nuevo poder Y una nueva hambre Robas uno de vida del enemigo seleccionado Por cada cinco golpeados Nos arrepentiremos Ya veremos Qué putada Mira todo lo que pierdo aquí Bueno, pierdo un evento solo Con este órbito Tengo que tocar crítico Si no, es una basura Crítico por Dios No, es una basura Me has ido de ella Mira, es una basura Que te apreta no Niña, es una basura ¡Bof! Bien Más bombitas por ahí No tiene pinta, ¿no? Bien, esa bomba ahí, bien Nos lo pasamos, facilito ¿Le mato? Bien Nuevo orbe No Joder Ahora Qué bueno soy, ¿no? Un puto élite, tío A ver, si no es muy complicado Joder Qué cantidad de peña, ¿no? La virgen ¿Quieres tocar la bomba? Por favor Bien Otra bomba Bien, y el crítico ¡Oye, otra bomba más! Y el reset Vámonos ¡Bof! Esa bomba ha sido increíble Pero lástima que se lo come el escudo A ver si toco esa bomba de ahí Sí, ha tocado una Bien Qué buena, chaval Como he reventado y un montón de peña Seiscientos Ese es el elite, ¿no? Otra bomba Otra bomba Perfecto Robo mucha vida con esto Con el lingote El escudo O sea, qué bueno Hay que tocar un reset Hay que tocar un reset Hay que tocar un reset Buah, me tiro, ¿no? ¿En serio, no? Bien, una bomba, tío ¿La otra bomba? Bien, chaval Qué suerte Vale, el elite muere ya Ah Hubiese tocado esa bomba Y nos lo marcamos, tío Matamos a todos de una Con esa bomba Nos cargamos a todos de una No llego Ah, qué pena Bueno, espérate Ya estaría Curarme, ¿no? Aplicas goma Cada cinco golpes Las engomadas Son más saltarinas Y resistentes Sarsabola Las zarzas Infligen seis daños A los enemigos que pasan Conviértelas Golpeadas A bombas Cada ocho golpes Coño, esto es muy bueno, ¿no? Lo hace que Espérate Los ataques normales Tienen que desbordar El exceso de daño Afecta al siguiente enemigo Cada vez que pierdes vida Inflijo dos Esa cantidad De todos los enemigos El super martillo Es mejor para limpiar, ¿verdad? Lo que pasa es que esto va a ser mejor Para... No, para el boss final no Porque el boss final no me va a hacer nada Solo te guachotea Cuando pierdo vida Inflijo dos Esa cantidad De todos los enemigos Prefiero el super martillo, tío Prefiero el super martillo, la verdad Contra muchos enemigos Sobre todo si hay enemigos con escudo O algo así El excedente No lo pierdes en el escudo, ¿sabes? Encuentras a quien parece ser Hagelin parado inmóvil en tu camino Algo de esto te da escalofríos Pero parece que estás ofreciendo Los mismos servicios de siempre ¿Qué es lo que deseas? Voy a remover un orbe Voy a quitarme Porque tengo que recargar más Para poder ganar fuerza ¿Dónde era lo que ganó fuerza? Esto No activa ninguna bomba, ¿no? No 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 ¡Olé! ¡Olé! ¡Bien! A ver el excedente No, porque has caído Bueno, doble bomba está bien Ah, vale, vale Ahí está, el excedente Nice Sé que el orbe de fuego me quita vida Lo sé, ¿vale? Pero hay que usarlo Es bastante bueno ¿Bomba? Bomba por Dios, tío Tienes dos bombas ahí Me cago en la puta Vale, estupendo Joder Bien 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 ¿Y las bombas de fuego no las mejora? ¿Los orbes de fuego? No Joder Se está hinchando, ¿no? El meteorito kinético Tremendo, ¿eh? Mejoramos, que me he curado bastante Es que el cuchillo orbe no me gusta, me lo voy a acabar quitando, ¿eh? Las bombas tiradas previamente ahora pueden ser reseteadas Pero las infligen menos 15 Las clavijas críticas ahora también actualizan el tablero Creo que eso va a estar mejor Eh... Tesoro, élite Venga, tesorito Jerry, no lo descartes, ¿eh? Las bombas infligen 10 más de daño Bien Me tuve que haber ido a la derecha Ah, bueno, es este combate que está bastante bien Es que no me gusta el cuchillo orbe, ¿eh? De verdad, no me mola nada Si no tocas crítico Vale Está genial que el crítico también resete, ¿eh? Me gusta Y es increíble Como ya no necesito curarme, ¿eh? Con la mierda esta El lingote infernal Venga, cuchillo orbe Estás deseando tocar un crítico Eh, un critiquito Un critiquito, tío Uno solo Es mucho pedir Ese es mi orbe de fuego El orbe de fuego es Jesucristo Bueno, calmados ya, ¿eh? Joder Al final sí que me va a hacer falta curarme, ¿no? Mira ¡Bum! Doble bomba Eso fue doble bomba, me parece Oh, hay una bomba ahí, tío Una bomba más, por favor Voy a tirarla aquí A ver si con suerte Bien Ya está Los atrás están muertos Y ahora quizá a ese le voy robando vida Hasta curarme Mirad cómo me curo Cada cinco que toco Me curo uno Está guapo, ¿eh? Voy a curarme Inflige daño adicional Cuanto más tiempo estén en vuelo los orbes Inflige inmediatamente uno daño El enemigo seleccionado Por cada dos golpeados Prefiero esto Podré matar a la pared No sé yo si voy fuerte contra la pared Tengo un montón de reliquias Lo que me curo, ¿eh? Fijaos lo que me curo Me curo entero Prácticamente ¿Quieres tocar una bomba, tío? Joder Mira, mira La tienes ahí La tienes ahí Tócala El escudo lo para todo Es increíble el escudo, tío Bien Bien, una bomba ahí Oye, más bomba sería la hostia, ¿eh? Buah, caído en picado ¡Uf! ¡El disparo penetrante, tú! Está muerto, está muerto ya Mejor a remor, me venga Eh... Las piedras me las voy a acabar quitando Eso está clarísimo Eso está clarísimo, vamos Bien Voy bastante fuerte Pero la pared... Es que la pared tiene mil de vida, creo Es demasiado, tío Bueno, me pones un crítico aquí Puto escudo, tío Puto escudo, tío ¿Vale? ¿Bombas? Pero, tío ¿Por qué esquivas las bombas? Es que parece que lo haga posta, ¿eh? Bien Bien, doble bomba ahí Si pillas una bomba más, ganamos ya el tirón Ah, bueno, ganamos el tirón No va a añadir nada Bueno, nos vamos contra el boss, chicos A ver si soy capaz de matarle, tío Antes de que me aplaste Es que hay que quitarle, creo que son diez mil de vida Es demasiado, ¿eh? Y encima tienes dos caballeros delante Ah, madre que te parió Bueno, ¿te imaginas que me guanchoteo a los caballeros ya del tirón? Buah, esto es perfecto, ¿eh? Buah, qué daño le voy a hacer ¡Ay, Dios mío! Le voy a reventar de una Por favor, rebota más alto, coño Gracias ¡Dios! Le he matado a todos los caballeros de una, ¿eh? Bestial Vale Lo bueno es que por cada treinta que golpeo Una bomba, tío Eso es daño extra, ¿sabes? Y encima las bombas hacen sesenta, ¿no? El catalizador mejorado Bien Le voy robando vida Yo creo que le gano Madre, 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 madre Crítico Milquini Crítico Vale, pero rebota por Dios Por tu padre Bien Ah, para el piso Me curo casi instantáneo lo que me quita la orbe de fuego Por la gemita esta, tío Hicimos bien en coger la gema, ¿eh? Claro, yo no sabía que era esa gema Hemos venido a jugar, ¿sabes? Un reset Lo que tanquea, ¿eh? Las piedras son una puta basura, tío Pero deja de ir para la izquierda Tienes un montón de tablero aquí Y no para de irse a la izquierda Ahí está Tiene un montón de tablero a la derecha Y se va todo el rato a la izquierda Nada, se mira ya Uh, bien El reset Hay que tocar el reset Bien Bien, ese crítico Los críticos no se acumulan, ¿no? Me lo cargo, me lo cargo Tengo todo suficiente espacio todavía para matarle ¡Pum! 600 le quedan solo. Uy, el orbe mejora. Este me llega a venir antes. Este me llega a venir antes, tío. La liamos, eh. Porque fíjate en lo que aumenta el daño, eh. Tiene pinta de que GG, ¿no? ¿A tu casa ya, o qué? A tu casa, perro. Venga, asqueroso. Fuera de aquí. ¿Logres bloqueado? Hablarle a la pared. ¿Cómo se llama el boss? Derrota el muro demonio. Las cuchillas estas. Más dos, más dos. Vale. Hacen el doble, pero me hacen cuatro a mí. Uf, esto es muy bueno realmente, eh. Todos los ataques obtienen más dos, más tres, pero arrancas cada partida con confusión cuatro. No. Voy a pillarme el saco kamikaze, tío. Voy a pillarme el saco kamikaze. Castillo completado. ¿Qué coño es eso? Tío, los mapas son muy grandes. Llevamos 40 minutos y estamos en el tercer nivel. El mapa es enorme. ¿Puedo salir y continuarlo en otra run? Un espejo. Bueno, voy a one-shotear, ¿no? Con las bombas estas. Así que me puedo matar a mí mismo, eh. Con las bombas esas. Porque si me hacen cuatro, daño a mí. Vaya one-shot le echo. Vaya one-shot le echo al espejo. Eventito, cofre, eventito. Un combate, tío. Agujeros negros. Ah, se tragan la pelota, eh. El agujero negro. Nueva mecánica de este mundo. Vale, estáis muertos. Joder. Voy fuerte, ¿no? Todos los ataques tienen más uno más. Bien. Derecha, derecha. Nah, voy por la izquierda. Full eventos. Full eventos. Mientras menos combate, mejor para lanzar más rápido. Vale. Eh, un peclin viejo y gastado. Dando vueltas a una ficha de póker entre sus ágiles dedos. ¿Crees que eres un apostador? Lanzar la ficha. Pierdo. Ganado. Ficha ladrón. Los espacios debajo ganan un multiplicador que afecta tu daño de tiro plus. Eh, izquierda, ¿no? Les hemos dicho. Por favor, hacia la izquierda. Por favor. Uf, qué bien, chaval. Aunque podía haber hecho derecha, izquierda. Nada, pasa nada. Remover un orbe. ¿Y si me quito todos los orbes? ¿Qué pasa? Vale. Bien. Una cascada justo al lado del camino. ¿Qué secretos podría esconder? Manto mental. Qué guapo, ¿no? Vale. Eh... ¿Aquí puedo hacer derecha, izquierda? ¿What? ¿Doble cofre? ¿Derecha y ahora izquierda? No entiendo eso. El tablero va a contener una R más. Vale, un reset más. Ok. Doble cofre por la cara. Vale. Muchas gracias. El tablero inicia con tres bombas. Maravilloso. Doble élite, eh. Con dos cojones. Triple élite. Igual me he calentado. ¿Qué cojones es eso? Ah, y ahora es de abajo arriba. Coño, me he calentado, ¿no? Y encima caes en cero, de verdad. Perdón. Me puedo matar yo solo, ¿eh? Que no me mate. Diez. Todos los ataques añaden 10% del daño hecho por el anterior. Ni me lo pienso. Imagínate que le meto 3000. Porque estoy muy mal de vida, ¿eh? Las bombas rojas me van a acabar matando. O sea, me voy a acabar matando yo mismo con las bombas rojas estas. No veo nada. ¿Por qué es tan oscuro? Ah, que no veo el escenario. Pues disparo. Mirad mi vida. Mirad mi vida como sube, tú. Mirad mi vida. Ah, que tengo ceguera. Casi me muero, ¿eh? Con la tontería. Los rebotadores contribuyen al daño. Cada disparo es un golpe crítico cuando tienes menos del 30% de la vida. Me voy a llevar eso. Porque como estoy bastante tocado... Coño. 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 Con las bombas rojas puedo bajarme bastante la vida y hacer críticos, ¿no? La madre que me parió. No veo nada, tío. Por favor, tío. Quiero salir de aquí. Gracias. Y la piedra no. Tú tampoco. Ah, ya no puedo. Hostia, me voy a matar yo mismo, tío. Inflijo dos daños cuando tu salud está debajo del 25%. El tablero tendrá dos más... Venga. Más daño todavía. Creo que era en el cofre. Bien. Bueno, pero hemos sobrevivido el triple élite. Puf. Y estamos cerca del boss ya, ¿no? Estamos en el boss casi, tú. Inflijo 25 daños a todos los enemigos mientras recargas. Pocho, ¿no? Arañitas. Vale. ¿Dónde está mi bola? Aquí. No, este orbe me lo voy a quitar. Ah, qué piedra. Qué asco, coño. Vale, no actives bombas, por favor. Cúrate. Bien. No, bombas no, tío. Es que lo que me cura lo voy a volver a perder. Bueno. No me ha hecho mucho daño, está bien. Vale, se viene boss, tú. Tira para abajo, anda. ¡Por ahí no! Ahí está, perfecto. ¿Qué es este boss, coño? ¿Qué es eso? ¿Un Sudoku? Ah, que tiene diferentes partes. Relájate, eh. Me huele mal este combate, eh. ¿Quieres tocar el crítico? Por favor. Un por dos. Muy bien. Qué basura del cuchilla, tío. No me dispares más. Voy a morir. Joderica, yo me peso para abajo. Me muero, ¿eh? Me muero, ¿eh? Me morí. Uno de vida. No. Al final me ha matado las bombas tochas, tío. Las bombas tochas. Me lo podía haber hecho. Si fuesen bombas negras normales, yo creo que me lo podía haber hecho, eh. Hostia, pero hemos llegado súper lejos. En fin, espero que os haya gustado el episodio. Ha estado bastante guapo. No pensé que fuese a llegar tan, tan, tan lejos. Y nada, dejate un like a esas cositas. Vente a Twitch, ¿vale? Todos los días jugando indies aquí, como... Pues eso, como apetece, coño. Nos vemos. Chao. 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 Chao.